Una linda chica que en la playa conocí, tenía unos gateados y fileña su nariz Yo le dije nena de donde vienes tu, porque hablas muy lindo y tu acento no es de por aquí Y en español me dijo yo vengo a América del Sur, de una parte muy fría donde tu te pones azul De una isla pequeña, Irlanda mi tierra bella De una isla pequeña, Irlanda mi tierra bella Y con mi guitarra le cante una canción, de Antonio Banderas el actor español Y me dio una cerveza, y se prendió la fiesta Bailaba la Irlandesa, luciendo su belleza Bailaba la Irlandesa, muy contenta y feliz Muy contenta y feliz, y yo también feliz Dana Marcela Cusma, mi niña bonita Hacker Music y Elisaú Cusma, en la bahía más linda de América Guardé mi guitarra, nos pusimos a charlar Esa noche estrellada, escuchando las olas del mar Dijo soy profesora, de inglés profesional Estoy dando clase ahora, en la universidad Con mis ojos aguados le dije no soy bachiller Solo compongo mi canto y del canto vivo yo mujer De una me dio un abrazo, dijo oye muchacho Lindo, lindo es tu canto, sigue, sigue cantando Y en la bahía más linda de América yo conquiste El corazón inmenso de esa linda mujer Y me dio una cerveza, y se prendió la fiesta Bailaba la Irlandesa, luciendo su belleza Bailaba la Irlandesa, muy contenta y feliz Muy contenta y feliz, y yo también feliz Llegaste de otras tierras a alelar mi corazón Y ahora vivo feliz, cantando para ti Eres esa mujer que a mi Dios tanto pedí Y ahora vivo feliz, cantando para ti mi amor El King Joan Quisma, este es tu obra mi hermano Por favor Música